La pasión por el fútbol americano hizo posible que exavispones y coaches volvieran al terreno de juego para disputar el tazón avispón. Fue el lunes 3 de diciembre cuando los deportistas se dieron cita en su nueva casa ubicada al poniente de San Pedro. Los jugadores llegaron al encuentro con dos victorias para cada equipo, esto en las ediciones pasadas. Pero como cada partido este juego escribió su propia historia y luego de emocionantes pases e inesperadas tacleadas el marcador finalizó 7 a 6 dándole la victoria al equipo de exjugadores. ¡Gracias!